La provincia y en este caso la Agencia Córdoba Cultura trabaja mancomunadamente con la Agencia Córdoba Turismo, la Agencia Córdoba Deportes, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social y con todos los municipios cuando nos salimos de la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Nuestro rol es el de acompañar desde las artes cada uno de los eventos populares, cada una de las fiestas populares que se desarrollan en distintos lugares de la ciudad de Córdoba y del resto de la provincia. Y no solamente hablamos de bandas musicales, no solamente hablamos de elencos teatrales, a eso le sumamos encuentros de artistas visuales, pintores, retratistas. Decirte, por ejemplo, que la semana pasada ha concluido una convocatoria maravillosa de la localidad de Los Reartes que ya lleva varios años y que tiene una asistencia de pintores altísima, gran cantidad de pintores con unas obras magníficas, pero también nos preparamos con nuestros propios museos y con nuestros propios teatros. Por primera vez en esta temporada los museos van a estar abiertos durante todo el verano y también nuestros teatros. En la ciudad de Córdoba, pero también tenemos museo en Alpacorral, también tenemos un museo en Río Segundo, tenemos todas las postas del Camino Real al Norte, está todo listo, todo preparado, con los códigos QR que han venido. Bueno, una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es habernos empoderado en la tecnología para poder prestar mejores servicios. Córdoba tiene todo listo, todo listo y Villa María es uno de los ingresos a Córdoba, al sector de sierras, al sector de lagos y ríos para que una gran cantidad de turistas del país y del exterior puedan elegir a Villa María para quedarse unos días o en general cualquier otro lugar de la provincia de Córdoba. Todo está listo para prepararlos y recibirlos. Gracias. 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 Gracias.